Música Hola amigos y amigos como están yo soy Rizelbreck y estamos de nuevo en la serie de la leyenda de Rizelbreck Y me habían estado diciendo bastante en los comentarios y en los livestreams que he estado haciendo Que ya volviera con la serie y pues vamos a volver Bueno les voy a hacer un adelanto de lo que pude hacer fuera de cámara Me puse a hacer eso porque no creo que hubiera sido divertido para ustedes verlo Sinceramente lo demás tampoco pero bueno a ustedes les gustan este tipo de series no Vamos a bajar Puse un poco de estas Falta emparejarlo de este último lado Empareje todo lo que es también esta parte de la tierra De acá está un poco asimétrico pero luego lo voy a poner bien Entonces la idea es que todo esto sea de piedra Y tu no me veas feo Lárgate Chingar tu madre Bueno entonces así voy a dejar de momento la casa No la voy a terminar ¿Por qué? Porque recordé que estando afuera me expongo a muchos peligros Y entonces lo que tengo que hacer es conseguir hierro para hacerme una armadura decente Y vio en la espada Por ende pues tengo que bajar ¿no? Así que bajamos y me caigo Me caigo y me suicido Miren estas escaleras son anti idiotas Tengo una de este lado y otra de este lado Así que no puedo morir Escaleras anti idiotas For the win Entonces vamos a avanzar por acá Desde aquí vamos a empezar la mina Vamos a abrir este hueco aquí Y vamos a poner Una antorchita Muy bien Vamos a empezar a picar hasta el fondo Y luego Luego ya vemos como la dejamos ¿no? Pero primero vamos a empezar con el huequito De nuestra mina Anti tontos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Seguirle picando Me desespera mucho usar el pico de madera De madera, de piedra, what the fuck Porque se tarda bastante sinceramente Pero bueno En lo que encontramos para hacer uno de hierro ¿no? Bien, ahora que tenemos esta parte Vamos a empezar a hacerlo para acá Ahora sí que voy a minar como Veían los pinches livestream del viner Saludos para el viner Vamos a empezar a picar para acá Uy, ya empezamos mal Ya empezamos mal No tengo Estas mierdas Entonces Según lo que me enseñó Mi habilidad Tejón melero Me dice que tengo que hacer Una mesa de crafteo Aquí abajo Bien Y un horno Para tener cosas express por acá A ver No, no tenemos Madera refinada Vamos a hacer algunas Para hacer algunos palitos Y posteriormente hacer Unas palas Bien Entonces lo que aquí podemos hacer Es un cofre Vamos a hacer un cofre Pero primero lo que voy a hacer Es un horno Un horno Así es A ver dónde están los hornos Aquí están Vamos a poner este horno Vamos a colocarlo Póngalo en posición Listo Vamos a poner una antorcha Acá y otra acá Para que se vea normal Para que sea bonito Y ahora que tenemos ya nuestro Nuestra mierda esta Nuestra famosísima Mesa de crafteo Y nuestro horno Vamos a empezar a picar A seguir picando A seguir picando señores Como subnormales Como campeones Bueno Voy a empezar a poner Las antorchas En el piso Para que alumbren Más bien En el piso 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 Vamos a ver Cuánto demoramos En encontrar Diamante Hierro O bien sea Lava Para que me muera No recuerdo En qué capa estoy Sinceramente Señores No recuerdo Porque En el computador Estaba Muy acostumbrado A ver las capas Aquí no Así que bueno A ver qué podemos hacer Miren De momento Con encontrar Un poco de hierro Me conforma Así que vamos a ver Que show El hierro se encuentra Muy fácilmente Así que no creo Que vaya a haber Tanto problema Bueno Igual esta piedra Me hace falta Para construir Lo que hace falta De la vereda De mi casa Tú no vas De este lado Mamá huevo Vas aquí Ok No sé por qué Las pongo del piso Realmente se ven mal Pero no lo sé Yo quiero un poco De hierro No me digan Que en esta versión No va a haber Poco de hierro Mi pico Se va a joder Y por qué Canto como un puto Eso Yo no lo sé Esto va a durar Como 15 minutos Más o menos Más grava Ah por qué es esto Vamos grava La grava Es una señal De que Vale verga Toda la vida Vamos 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 Ratacraft A ver Imagínense Si me cae La grava Encima Por la lógica De minecraft No muero Pero la lógica De la vida Real me diría Que moriría Como a todo Un minero Vamos a ver Aquí hay Se va a terminar Se va a terminar Mi pico Señores Ya va a valer Shit Este pico Ok Encontramos carbón Buen indicio Digo No es lo mejor Pero Encontramos carbón Y va a valer Shit Mi pico Ya Exacto Vamos a hacer El de madera Para sacar el carbón Si sale O se ocupa De piedra Si, si sale Medio hora después Pero sale No No hay pedo Que el video Salga más largo Lo pago Oye Hay un chingo De Carbón Creo que me sale Mejor ir a hacer Otra espada Después de la comida Voy a hacer otra espada Ya La chingada Fuck the police Ya no quiero usar Ese de madera Por algo Hice ese mes De crafteo Acá abajo ¿No? Upa Vamos de piedrita Ahí está Corre Corre Te voy a atrapar Creda Creda Ya no puedo Más Listo Y me faltaron Hacer antorchas Que manco Así que voy a tener Que volver de nuevo Pero bueno Primero vamos a sacar Todo este maldito Eh Carbón Que es demasiado De hecho esto parece Ya una mina De solo carbón Upa 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 Lumbrele A pa A ver Ahí está Si sale algo De lava Me cago en todo Y apago Y cierro el canal En esta parte No en todo Solo en esta parte Ok Ya no hay más carbón Ay si hay más De este lado Y más de allá Y más de allá Y más carbón Puta Voy a agarrar carbón Para toda la serie En serio Bueno señores Recuerden Si están viendo esto Por favor Apoyen con su me gusta El me gusta Es muy Muy importante Y compártalo Y también pueden comentar Yo leo los comentarios No lo contesto todo Pero si los leo Pero si los leo De repente uno aquí Uno que otro incoherente Ahí si los leo Y los respondo De hecho No les digo Que pongan comentarios incoherentes Solo lo menciono Creo que ya la cagué Pero bueno Hemos terminado De colocar Lo que es Nuestro Nuestro Eh De sacar nuestro 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 carbón Entonces vamos a retirarnos De aquí Fuck Voy a tener que quitar esto Ok Fuck 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 The police A ver Vamos a ir rellenando Por aquí Con esta gravita Porque luego La verdad Se ve muy mal Pedazos Todos Muchos Que sumaren No 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 Digo No es el mismo Tipo de piedra Yo lo sé Y que manco Pero Al menos Ya no se ven Esos grandes huecos No Ay ese sonido Vamos a hacer Más antorchas Señor Antorchitas Porque yo quiero Hacer antorchitas Porque luego Me da miedo Y se pone Bien cabrón Este pedo De hecho Las antorchitas Las puedo hacer En mi mano Que manco Que manco Pongan los comentarios Que manco Que ya no hay carbón Ah ya no hay Mierdas De estas Verdad Ok Dame más Give me more Give me more Listo 64 Estamos Hechos Para todo el año Bueno Ahora voy a hacer Lo siguiente Ahora que llegue aquí Voy a cerrar Con esto el ciclo Y lo pongo acá Y acá Y vamos a empezar A hacer lo siguiente Bien Vamos a empezarlo a hacer Empezarlo a hacer Y van a decir ¿Qué vas a hacer? Bueno Voy a empezar a picar En direcciones Así De dos De dos por dos Ok Vamos a ver Si encontramos algo Señores Y si no Pues ni pedo Si no encuentro Materiales Pues ya lo haré Yo fuera de cámara Quiero acordar Que En modo Xbox No puedes poder Modo cambiar De survival A creativo Hasta donde yo sé En caso de que Pudiera No lo voy a hacer Yo voy a guardar Los lingotes O hasta las Piedras Para tenerlo Como prueba Que me va a ver Mil huevos Porque no hay Nada Anteriormente Encontraba diamante Facilísimo Creo que Y estoy llegando A pensar que estoy En una capa Incorrecta Pero de todos modos Aunque estuviese En una capa Incorrecta Yo podría acceder A lo que es El hierro El hierro es muy fácil De encontrar Y no sé Por qué Carajos No hay Autoguardado En dos Uno Su jefa No me dejó Poner la antorcha Hijo de puto Pero bueno Ya van casi Diez minutos De gameplay Hace Autoguardado Minecraft No sé los cuantos Minutos De hecho ya van Diez minutos Deja tu like Porque son Diez minutos Y bueno Upa Ay papá Después del Autoguardado Señores Acabo de encontrar Lo que estaba Quejando Por lo que Estaba llorando Hierro Muy bien Esperemos sean Varios Varios lingotitos Los que nos salgan Por ahí De hierro Ok Digo No es la gran cosa Pero bueno Ya sirve No ya son Ocho Ocho de hierro Genial Muy bien Puta madre El que parió Al hierro Al hierro Lo parió Eso no rima Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Necesitamos más 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 Tenemos que hacernos Un full Armor De hierro Esto me desplazó Se me dieron el inventario Porque ya todo está cayendo Vamos a ver Que no nos sirve Estas semillas Son una asquerosidad Flores son una asquerosidad Bueno Luego agarro Agarro Ok Ok Las flores se quedan abajo Pero Bueno Voy a avanzar Diez cubos más Hacia allá A ver Uno Dos Tres Valió Verga mi pico Ya van tres avanzados Dije que diez Ahí va Cuatro Cinco Y seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahí está Hemos completado Señores Lo que dije Si no hay Hierro Lo siento Me voy a tener que ir A otro ladito Ok A lo mejor De aquel lado Hay diamante Y mucho hierro Yo no lo sé Yo dije que hasta ahí Le iba a picar Y voy a cumplir Vamos a quitar Este Hermos Entonces Ya Corre Pequeñito Vean todo lo que piqué No jodas Todo eso piqué Bueno Vamos a ir refinando O destilando No sé como carajo Se diga El hierro Que sacamos Ahí está Vamos a hacer Un cofre Para guardar Nuestras hueitas No ya No podemos El cofre Así que Vamos a seguir Avanzando Lo que nos permite Este pico Bien Uno Dos Y tres Vamos a hacerlo Así Uno Dos Y tres Tamarindo Uno Dos Y tres Hasta donde Se nos acaba El pico Hasta donde Se nos acaba El piquete El pico El pico ¿Por qué hice eso? ¿Pero qué haces tío? ¿Pero qué pasa tío? No puede ser Este es el punto De concentración Porque picar Es muy difícil Ah Valió Shit Bueno Avanzamos Todo esto Con lo que teníamos Tengo otro pico Pero ya está Muy culero Me hago otro Me hago otro Pico Otro Cyber Pico ¿Por qué no prendió? Ah mira Ya salieron los lingotes Perfecto Vamos a guardarlos No hay que gastarlos Todavía Bien Vamos a seguir picando Señores Pico Y pico Y vuelvo A picar Como Un negro En el Minecraft Pico Y pico Y vuelvo A picar Como Un negro En el Minecraft Solo Quiero Un poco De hierro Y si se puede También Diamante Pero Lo extraño Es que Escucho Un Zombie Que me quiere Hacer Que me quiere Hacer El Amor Por aquí De haber Un Respawn De hecho A ver Se pasó Aquí se escucha Será De este lado Vamos a ver Vamos a picar Hacia acá A ver Si lo Encontramos Aquí ya no hay Pero me acerco Acá Y se Intensifica Entonces No se Si sea Abajo De mi Arriba De mi O a un Lado De mi Pero de que Hay algo Hay algo No se Si sea Un Respawn Si es Este Un Respawn Sería genial Para hacer Una trampa Y poder cosechar Experiencia Pero Si no No se Que sea Ok Creo que Esta mierda Esta arriba De mi Bueno Voy a hacer El experimento Sigo hacia adelante Y si Más para adelante Ya no se Escucha Nada Pues Sigo Para arriba O ¿Quién Es Es Y Lo командo El ¿ You Gracias. ¿Es para acá o para acá? No es para arriba, creo que es a los lados. Vamos a seguir picando para acá y si se intensifica, ya lo saben, nenes. ¿Puedo escuchar? Entonces para allá, pero voy por un pico nuevo. Vamos a correr. ¡Uh! Pero, eso ya va a ser en el siguiente episodio, nenes. Porque aquí estoy lleno en el inventario. Y ya van a ser casi 20 minutos y eso se va a alargar demasiado. Espero les haya gustado este episodio de la leyenda de Rieselvergas. Yo fui Rieselver, espero y apoyen con su like, comenten, compartan. Y pues nada, si son nuevos, suscríbanse. Los invito, es gratis y es muy divertido. Hasta luego, amigas y amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!